con la crisis voy a tener que abrir la pirámide para sacar las monedas con eso te lo digo todo como el chiste que rompió la hucha cuéntalo porque no lo sé nada, que llegó un momento que no tenía más dinero y juntaba por un lado y lo caía por el otro porque le hizo el agujero a la hucha y lo gastaba, tú estás igual exactamente me gustaría que recordaras tu página para la persona que quieran ver tu colaboración también con Marbella Chic quiero mucho también a Jacqueline y a Pilar si quieres decir la página para que vean la gente todo lo que está haciendo con Jacqueline Campos una revista que se llama Marbella Chic tienen que poner www.marbellachic y ahí estoy haciendo especiales lo especial de Tauro que está recién escrito y no hago todos los horóscopos algunas recetas de verano, de limpieza de feng shui, hablo también sigo en horóscopos mía pero ya hay que comprarlo todos los meses y luego también tengo mi propia página que es patriciomoreno.es que es poder encontrar un montón de recetas totalmente gratis con juros patriciomoreno.es y entonces entran y pinchan y ahí verán que hay un recetario que hay astrología hay feng shui hay color terapia hay el poder de las velas hay un montón de cosas todo gratis ahí también pueden comunicarse conmigo ahí está dice contactos pueden encontrarme ¿y cómo le va a ir los Tauros? ya que has mencionado Tauro yo no soy Tauro pero bueno para los Tauros ¿cómo le va a ir los Tauros? va a ser bueno porque están en su el apogeo ¿tú? ¿quién es Tauro? los Tauros los Tauros los Tauros los Tauros los Tauros ah Pisi ah bueno pues entonces nada Tauro una chipita de Tauro y otro poquito de Pisi vaya que conmigo los otros estarán pendientes mira Tauro tiene lo que tiene ahora Tauro es que entra Urano tú sabes que Urano es el planeta regenerador el que termina el que empieza y está sobre Tauro en la casa de las amistades que es la casa 10 entonces Tauro está como ahora revolucionado pero al mismo tiempo está calmado pero toda esa ansiedad la sigue trayendo del año pasado tiene que pasar página decir ahora quiero y hacer las cosas más positivas una semana muy buena para él todo lo que es abril el año yo siempre digo que cada signo que cuando llega el día ese cumpleaños es el año nuevo para cada uno Tauro está ahora de hora buena es un signo que irradia toda la gente George Clooney es de Tauro mucha gente muy guapa es de Tauro Dalí era de Tauro Simón Freud era de Tauro o sea que hay gente muy importante muy interesante ¿por qué? porque tiene una belleza física tanto el hombre como la mujer tiene un atractivo muy fuerte ahora eso sí Tauro es muy cabezón tiene una dificultad que cuando ya ve algo que no va no retrocede aunque se encaje ahí la cabeza ahí empuja y ahí se queda que es lo que lo hace talentoso y lo hace brillante porque cuando algo está súper caído y se encabezona en algo en un negocio en una empresa o en algo particular lo levanta y lo lleva allí donde no lo lleva nadie yo siempre leí en un libro muy antiguo que tenía mi madre del horóscopo y fíjate que se me quedó que decía que todas las empresas deberían de contratar un Tauro porque eran muy fieles y muy duros con el trabajo sí y aparte ellos tú sabes que Tauro no tiene la facilidad de tener un jefe entonces él quiere la independencia a través de lo que él hace entonces para él es muy importante lo que gana le gusta mucho el dinero y el prestigio entonces si es suya la empresa la hace como suya y la lleva a ese nivel de buen prestigio de buen dinero bueno te digo algo de piscis 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 ya no corta ya no corta ya piscis lo digo o no lo digo sí sí un poquito de piscis bueno piscis está en una semana desde el día 20 pasado del mes pasado hasta ahora que tiene un proceso como de cambio cambio de pareja cambio de visualización de las cosas porque tiene una intuición que tiene que saber usar los pescaditos son muy queridos que dice pepe ya todo el mundo mío 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 y piscis tiene eso que hay una apertura ha reconciliado con alguien que estaba mal sabe ver sabe ver a la pareja de una manera diferente y también sabe abrirse hacia nuevas técnicas de curación porque quizás piscis ha estado pasando estamos hablando de personas mayores como una recaída entonces ahora no tiene paciencia de ir de curarse de hacerse la impaciente que es piscis es un buen amante cuando encuentra realmente a la pareja pero si no a veces peca de ser un poquito aventurero el hombre de piscis en cambio la mujer de piscis es pequeña femenina es dócil muy amante de sus hijos se da fácilmente y cuando un piscis encuentra el amor de verdad no engaña cosa que otros sí pero cuando encuentra es fiel cuando encuentra el amor de verdad ahora si hay algo que le aburre le interpece o pierde el protagonismo se aburre rápidamente para estar con un piscis tienes que dejar de ser tú para que piscis sea para dejar el protagonismo ¿tú cuál eres Patricio? yo soy de Aries Aries el cabezón el primer signo del zodiac el primer signo el que irradia la fuerza son muy amigos de sus amigos eso sí es verdad yo soy muy fiel me duele mucho cuando no me pagan igual pero bueno eso sí bueno pues yo espero que Patricio venga por lo menos una vez al mes a hablar conmigo a decirlo como lo que tú quieras de los eventos todo ¿vale? hacemos un repasito de todo como hemos hecho y te parece Patricio es que me ha sabido muy a poquito lo que has estado aquí así que a ver si nos comprometemos más el uno con el otro ¿vale? para hacer una cita y dejamos de ser amantes de Teruel soy aquí de doctor nada aquí muy listo gracias Patricio por haber venido gracias a todos los chicos me ha encantado me he llenado de alegría nostalgia por gente que ya no está y por gente que sigue estando ver a esta gente joven que eran bebés cuando uno venía aquí tenían 3 años 4 años y bueno me ha alegrado volver a mi casa me imagino que tendrás un fin de semana pleno ¿no Patricio? que este fin de semana tienes mucho recorrido mucho me imagino tengo una cena esta noche tengo televisión después tú sabes que estoy colaborando con Oscar el Marbella te quiero y también tengo un programita de televisión así son las cosas con Cristina que me llama de Radio Marbella que es un amor Cristina y bueno nos vamos moviendo haciendo cosas tengo una amiga que se ha recuperado que ahora está muy bien que ha tenido un problemita Raquel y acá le mandamos un beso muy fuerte pues le deseamos lo mejor y una pronta pronta recuperación y a otra amiga mía también a todo el mundo con mucha energía con energía positiva con estas flores amarillas gracias Elena gracias a ti siempre gracias por acordarte de mí